Muy buenas, gente de tu foquicos y que te estamos aquí de vuelta en el canal y tengo nuevas noticias, filtraciones y novedades para vosotros En el día de hoy de hecho vais a tener dos vídeos distintos, pero ambos igual de interesantes en cuanto a noticias Vamos a comenzar por cositas nuevas en el vídeo de hoy y como veréis por la miniatura, por el título Tenemos una nueva versión de los packs de textura que hay por defecto en Minecraft A los cuales les vamos a echar un vistazo, vamos a comparar un poquito las texturas porque la verdad que está bastante guay Y además tenemos filtraciones sobre la nueva aldea o más bien el nuevo diseño de la aldea de Taiga y otras novedades Así que vamos a comenzar, lo primero de todo voy a mandar un par de saluditos como siempre para la gente que apoya el canal por las distintas redes sociales Por un lado tenemos para Youtube a Alexander175 que muchísimas gracias por siempre comentar lo dicho y estar ahí apoyando Así que un saludito para ti, para Brandon Velasco, con N que es de Instagram Así que un saludito, mis gracias por seguirme por ahí Y por otra parte tenemos para Twitter un saludito para EndermaxMC o Fernando Alonso Mil gracias por lo dicho igual, seguirme, apoyarme por distintas redes sociales Que esto lo que hace es que el canal crezca un poquito más, me deis más apoyo y de esta manera os pueda traer más cositas Que mucha gente me pide sorteos y cosas de este estilo y de verdad que como cuestan Lo único que os pido a cambio es algo tan gratis y sencillo como darle a un botón para compartir, para dar a like Es que es bastante sencillo, por vuestra parte es totalmente gratuito Así que de verdad que muchísimas gracias y como mucha gente me pide saludos Si así os sentís digamos más satisfechos con vuestro apoyo Pues yo os lo doy de manera por supuesto totalmente por sorteo y por suerte A quien le toque guay y a quien no pues lo siento Dicho todo esto vamos a comenzar con las texturas Que si no me enrollo demasiado Aquí estáis viendo las texturas antiguas Esta es la última versión que hay, la versión predeterminada nueva Y lo que pasa es que Jasper antes de haberse ido de vacaciones de navidad Que dentro de poquito esta semana se iba, creo que mañana Nos ha publicado una versión, una especie de pack de prueba Para que veamos cambios que va a realizar en las texturas predeterminadas Que ya sabéis que de momento todavía no están las definitivas ¿Cómo conseguir este pack? Pues lo tenéis en minecraft.net o en la descripción mismamente de este vídeo Le dais ahí y podréis descargarosla Os explica como se hace, etc Pero para la gente que no lo sepa Si nos vamos aquí a opciones, a paquetes de recursos Como veis vamos a tener tres paquetes de recursos Que ahora os explico porque está bastante guay Si vamos a abrir la carpeta nos va a llevar justamente a la zona Donde tenemos que soltar el zip o el archivo comprimido En el cual vienen las texturas ¿Que cuáles son? Pues esta, el E8, las New Update Textures Son las texturas que ha subido para probar Que dentro de poco sustituirán a estas de aquí A las de Default Que digamos que son las predeterminadas Que os estoy enseñando ahora Así que vamos a cambiarlo para que veáis cuáles son las nuevas Y algo muy guay para la gente que se lo pregunta Es que por aquí tenemos el Programmer Art Que son las texturas clásicas de Minecraft Para la gente que no le gusten las nuevas De hecho esto vamos a darle a aceptar Y que carguen las nuevas texturas Ya las tendríamos por aquí Y como estáis viendo El principal cambio es el bloque de diamante A mi parecer Tampoco he notado muchos más cambios Pero a lo mejor vosotros encontráis alguno que otro Así que si es así De verdad que se agradece mucho que me lo dejéis Por los comentarios Asimismo he puesto por aquí un par de bloques Para que le echarais un vistazo La verdad que a mi me gustan bastante estas texturas Por ejemplo el hielo Se ve muchísimo más pulido O los cristales que podemos ver a través de ellos Aunque no noto mucha diferencia Con las antiguas Con las que tenemos ahora predeterminadas Y este pack de prueba La verdad que yo no le veo mucha diferencia Este pack por cierto está para la versión de Java Es decir la versión de PC Y no la de Bedrock Pero tranquilos porque a lo largo de esta semana Saldrá Dos packs para Bedrock Ya que ha dicho Jasper que estaba trabajando en ellos Y que ya le iban funcionando bien en Bedrock Así que no me extrañaría Que dentro de poco podamos disfrutar de estas texturas No obstante si veo que el vídeo la apoyáis mucho Y finalmente No sacan ninguna versión oficial para Bedrock En esta semana Os subiré unas texturas de prueba Que os podéis descargar Como si fuera cualquier otro pack de texturas Y así podáis probar estas novedades Y verlas con vuestros propios ojos Eso sí Si veo mucho apoyo en el vídeo Lo veremos Y os lo subiré ¿De acuerdo? Por aquí tenemos la aldea Que podéis ver si hay algún cambio Pero yo creo que principalmente El mayor cambio ha sido el bloque de diamante Por algún motivo no está contento Con los bloques de minerales Y los cambio todo el rato Porque en general Las demás estructuras La madera no sé si se ve un poquito más distinta Pero más o menos Se ve exactamente igual Ya os digo Quitando el bloque de diamante Y ya de paso Pues echéis un vistazo a esta nueva aldea Que también están disponibles en Java Y que lo dicho Dentro de poquito Las vamos a tener para Bedrock Así que no os preocupéis Porque además para Bedrock Va a salir todo esto Y mucho más Ya que tenemos filtraciones Os las voy a mostrar ahora mismo De parte de Agnes Que ya sabéis que es otra de las desarrolladoras Y lo que nos ha pasado por Twitter Hoy Ha sido una foto del bioma de Taiga Ya sabéis Este nuevo bioma Que se actualizará dentro de poquito Con zorros Con hogueras Y con las nuevas arbustos Con vallas Que también está muy guay Y quizás con más cositas Pues nos ha pasado La aldea mejorada Podemos ver por un lado Un edificio que podría ser Una especie de molino Junto con los cultivos Que se ve súper chulo La verdad Y de hecho Tenemos una piedra De afilar Si no me equivoco Tenemos una afiladora Justo a la derecha Al lado O más bien Entre los arbustos Con vallas Y tampoco hay muchas más novedades Realmente Que nos podamos fijar aquí Simplemente Pues esa casa Que no es un molino Porque justo tiene la puerta En el centro Lo que podría ser la rueda Pero bueno Esa especie de torre Y luego ha pasado otra imagen Con la cual Podemos ver Estas nuevas aldeas Y las vallas Y esta imagen es de Bedrock ¿De acuerdo? Pero es que también Podemos ver más cosillas Creo que son animales Y que realmente No es nada sospechoso Como podrían ser zorros O alguna novedad Pero al fondo A la derecha Os haré zoom Pues hay como una mancha ahí Que también podría ser una vaca La cuestión es que esto Lo que nos confirma Es que va a salir para Bedrock Y es muy probable Que salga esta semana ¿Por qué? Porque Chopa Cabray Ha dicho Que dentro de poco Vamos a tener novedades Y ya os dije yo Ayer Cuando subí el vídeo De noticias Que puesto que se van a ir De vacaciones Está claro Que la actualización Que iba a salir en diciembre En navidades Va a salir ya chavales Y esta actualización Que trae Los pandas La actualización Con los bambús Con los andamios Y seguramente veamos Una nueva beta Donde vamos a poder disfrutar De los arbustos Con vallas Y seguramente También tengamos Las nuevas aldeas Para la versión de Bedrock Que Java ya las tiene Los aldeanos Yo creo que hasta año nuevo No vamos a poder verlos Los nuevos aldeanos Cada uno con su profesión Pero bueno Si que podemos ir disfrutando De otras cosillas Bastante chulas Ya os digo Como puede ser el scaffolding Etc Y tener una nueva beta Con todas las novedades Que tiene actualmente La versión de PC Dicho todo esto Me voy a despedir por aquí Gente Espero que os haya gustado Si es así lo dicho El like se agradece Reventarlo Mil gracias por el apoyo De todos los días Tenéis el Twitter y Instagram En la descripción Comentar Para más Dejarme en los comentarios Cualquier cuestión Compartir el vídeo Suscribiros Activar la campanita Tenéis el Twitter y Instagram No se si lo he dicho Y me despido ya A la próxima Espero que hayáis tenido Un buen inicio de semana Gente Y chao chao Chau 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 ch ¡Gracias!